Contrataciones de bandas, solo las mejores Aula, hey, hey, hey Aula, hey, hey Cerveza, cerveza, cerveza Hey, 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 hey Y hola están las chicas del coro de esta noche Eso Aquí se ve que van a las chicas del coro, eh Ahí se ve quién manda ¿Dónde está el chiflido de los hombres? Está parejo con mamá, está parejo Y dónde están las chicas que le van a la América ¿Qué pasó, compa? Dice, los que le van a león Qué puro león, compa, era nomás Aquí todo le van a las chivas, compa, pacho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!